La Valle y Moreno La Valle y Moreno, un accidente que no llevó mayores consecuencias entre una picada EcoSport, conducida por una mujer mayor de edad, de Cañé de Gómez y un señor que tenía una zanera 50, que fue asistido por semi, cayó al suelo, hubo un roce fue atendido por la unidad en la ambulancia, está el personal policial todavía pero bueno, afortunadamente una vez que lo revisaron, pudo irse en la misma moto ni bien lo atendió el personal de semi, salió y se fue circulando en su propia moto o sea, daños materiales prácticamente no existieron y las lesiones fueron menores y la caída del suelo de un hombre de una edad bastante avanzada pero que sin embargo, evidentemente no tuvo consecuencias en materia de lesiones graves sino que fueron lesiones leves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!